Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor cuando llega perto de mí Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetín Mira mi HD Por trás da fumaça tu sarre em mim Tomamos tres goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no, no se de mata Número de cuarto 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-na-dee Como yo no existe na-na-na-na-dee Nadie que en la cama lo haga tan-tan-tan-dee Voy a hacer que tú me trañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensenderte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí, te dije Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor cuando llega perto de mí Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetín Mira a mi, un PR o HP La hora, dos botellas y directo pa'l hotel Tomamos tres goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ahhhh Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón, ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un PR o sucio, no nace de nata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve ¡SUSCRÍBETE!